Bienvenido Bryan, vamos a ver cómo hoy la segunda emisión de Call of Duty, resumen, nunca lo he jugado, vamos a ver qué trae hoy esta nueva aventura. Vamos a ver, cambio de armas, gráficos, mira los gráficos, ajustes, todo en ultra, todo en ultra, todo en máximo, limitación de frame 144, mi monitor de 144, tiene la fuente instalada HD, todo en ultra. Lo único que está desactivado es el Ray Tracing, que como sabemos eso consume mucho recurso y ahora no vale la pena eso. Vamos a ver. ¿Cómo me escuchas Bryan? Es que se escucha bien el sonido con respeto al juego. Lo que es el minero que puso. Lo puedes escribir en el chat por favor. Aquí hay que hacer o qué. Un buen presente Oye, carnicero ¿Qué tal el brazo? Aún duele como hemorroide Pero al menos puedo moverlo Bueno, estoy viendo Después de la modificación que hice Que la CPU está casi al 100% 95% Eh, bastante De momento Vamos a mirar la configuración de los gráficos Para ver Porque veo que es exagerado Por lo menos la CPU está a la mitad Eso está bien Buen signo Ok, aquí me supongo que tiene uno que montar Ah, no, acá Vemos los gráficos Super Excelente Reflejos del agua Ok, vamos a ver Creo que con el ray tracing Este reflejo se ve más bonito Pero Eso le quita bastante Bastante Performance A la tarjeta Vamos a ver Uy, 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 uy Me mataron porque están pendillando Jejeje Vamos, vamos Uy Jejeje Me mataron porque están viendo lejos Bueno, no importa La primera vez que juego esto Vamos a probarnos esta vez Esta vez Vamos rápido No, no, acaba el tiempo Sino que es la primera vez Y estamos viendo Estamos viendo que A todo juego, ¿no? Conociendo ¿Qué tal el brazo? A un buen empujo Conociendo aquí todas las opciones que tiene esto ¿Qué tal el brazo? A ver aquí A ver aquí A ver aquí ¿Qué tal el brazo? con mierda veo Fuertemente en esta misión me llamo Bell A ver Ahora sí A la pelea ¿De qué tipo de activo hablamos? Del tipo que no preguntas Llevan dándole una buena paliza a Ripcord Así que nuestro deber es asegurar el activo y largarnos Calma, tenemos aeronaves para prestarnos apoyo aéreo en esta misión Será un paseo en el parque Audífonos A todos los pájaros, confirme Banger 9-1, preparado Banger 9-2, listo para todos Banger 9-3, rotores listos Todos los pájaros, vamos, vamos, vamos Arriba y adelante Todos los pájaros en el aire ¿Están todos cómodos? Ay, vaya Adler ¿Por qué me da la sensación de que vas a darnos una mala noticia? Porque eres inteligente, Sims La noticia no es mala Wow, los gráficos Los gráficos Los gráficos Claramente Bueno Nos separamos de la armada Un desvío Y eso es bueno porque Una fuente informa que podría haber alguien importante aquí Un operador ruso conocido como Percius Ah, bien Agradezco el entusiasmo, Sims Si nuestra fuente es correcta Sería una mina de oro de información Sí, 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 se ve Se ve Brian, muy bonito el HD Se ve excelente, yo veo Bueno, aquí me supongo que tengo que matar a esta gente Vamos a ver Uy, qué buena pondería Qué más manco que me lo has dicho Qué buena pondería Vamos a ver Muere Malo Lo maté de la sopa hoy Uy, uy, me dispararon de donde No veo Estoy ciego, señor Star No veo Me van a matar por estar viendo el paisaje Wow Espera, esperense, esperense, Chino No me disparan todavía Dejen de mirar el paisaje Por favor Respeten Dejen de mirar primero Paisaje Oiga Este man es tan guapo, mano Uy, qué bonito está Ahora sí Vamos a pelear Aquí está por aquí Un chino aquí Un chino vietnamita Un chino por allá No sé de dónde Un chino aquí Un chino aquí está cansado, mano Uy Un chino aquí Muere Un chino por aquí Tiene una granada aquí Para que pasta Un regalito Ah, ya está Todavía Muere, mano Muere Muere Por acá Uy, uy Ok, para arriba Para arriba Para ver ¿Cómo se cambia el arma? ¿Será que coja aquí? Ah, ya Bueno, Franco Vamos a ver Me dieron De Franco Aquí no aguanta Cambiaron ¡Vamos, vamos a ver! ¡Hazón! 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 Sigue avanzando, te estás acercando ¿Qué más sabemos que tiene? Ah ok, el que está ahí está aquí Ah, lo he ido, ya sabía Ah, muere maldito ¿Y qué es? Muy bacano Ah mira aquí tengo como una... Sniper o... No, espera, 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 sal, sal Vamos a cambiar esa vaina Ay pero culero, ¿que me pasa mano? Me confundo Ay, mate a mi compañero Me confundo de la granada con la... Claro, pero como es que disfrutar un poquito del juego, el paisaje, la cosa, cómo funciona, los gráficos, todo eso Yo como es que, yo siempre disfruto bastante los juegos así, yo me demoro hasta en una misión, bastante, simplemente observando todo el trabajo, porque es bastante Por aquí Ok, mira aquí hay munición Creo que es la F, ahora me equivoco otra vez Ok, vamos a coger esta aquí F Adiós ve Ok, vamos a matar esta gente Ya si Acá sí Casi viven a la enganza Volví Como nunca Ay ahí está, ve No, ahí está Ah, hay uno aquí, ah, está montado por ahí arriba, otra vez, vale Pérez, para suave, relax Cambia por esta arma, ok, le puedo traer mi sniper, vamos a ver Bueno, tengo el que me mató ahora ¿Dónde está ese tipo? Dime Ah, está aquí montado Ah, ya lo vi, ok No sé si cambié esta vaina, ok En la cabeza Mate Mate mayúscula para concentrarte Ah, ok No se mueva tanto Donk, vamos pues Lo que tengo es que El que me hizo que me muriera ahora Voy a entrar con todo Ah, sí Ah, papá El primero fue el error de principiante, calentando la cosa Ya, pero ya así Tenemos el control de la situación Bueno, aquí creo que hay aquí Uy, uy Creo que acá cayó uno Y le vas a tirar una granada Y porque me ayudó a mí también, mano Mi Bueno Ok, baje la cabeza Pasada Un 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 por aquí como yo creo que por aquí vi como un lanzamisiles algo que yo vi por ahí están guapos estos manes no me van a avanzar estos manes dale cobertura, dale cobertura, vamos 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 cobertura bueno kamikaze aquí voy, vamos para la muerte, muere, vamonos vamos a entrar aquí frenteado, vamos a morir adentro, vamos con todo vamos que esto no es doom no es doom es malo, vamos con todo esta arma cual es aquí no es que esto, esto si parece a doom, esto si me gusta no es malo es la vive vamos ahi hay uno por allá oh no uy no lo mate Dale pa.. Te cubro Dale si Si, pues te cubre y te has quedado ahí Por aquí que hay Uy Uy Papá Júreme, y la sim, dale a la ante sim, dale, sim si esta eh, si esta en nada mano, vamos a ver, uy, hay uno, ya lo pillé, le tiramos una granada o que, uy no tengo vale, ah, sim acompáñame mijo, te siguen estando a mi mano, ya esta medio normal, ah no lo mate, no mate, este no me gusta, este revólver, vamos a cogerlo a cambiar, a ver si te coge aquí que, ajá y te mansa que dos, ah mijo vente, llegas ahí escondido, espérate, me asomaron un tío, uy, ah, Rambo me queda chiquito a mi mano, me atribuyo a otro lado, no me atribuyo a ver, bueno el consumo esta mas o menos aceptable, 144 fps, mas o menos promedio 130, ajá, que como buscar una aguja en un pará, oiste eso, depende de ti Bel, abre, Adler, confirmado, rusos en la zona, seguro, bueno estoy viendo dos cadáveres que de vietnamita no tienen ni las bolas, Bel, toma el registro, veamos con quien mierda hablaron, misión cumplida, tenemos la información, vamonos, bien hecho, no pierdan la información, vamos a recogerlos, reúnete con Adler, ok, vamos a empezarle, bien reunámonos con la armada y consigamos el activo, oye mira, esta muy bien esto, acá es lejos del agua eh, muy bacano, bueno, bueno, bloqueé aquí, si ves. Uy, uy, salió el maestro. . . . ¡Suscríbete al canal! 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 Cañones automáticos No hay misil ni nada, me imagino Aquí no hay bomba ni nada, ni bomba de hielo ni nada Este man si no te va a manejar en nada de helicóptero No hay 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 helicóptero Ahí ya, acá no Parece como que llegue a Colombia La base sigue bajo ataque, tengan cuidado Entendido, Ripcord ¿Eres Adler? ¿Va Piso? Sí, sí, sólo mueve el maldito culo Sí, señor, gracias No es nada, agradece a Bell La cabaneta del equipo La cita aquí a Telefónica de Tomas Contreras Este es el equipo, me imagino Asegura el activo ¿Es una broma, Adler? Es por seguridad, no necesita saber más Tan desesperados estamos Aguento Puede que salga por el hacksting Ok También pelea, mi amigo También buena pelea No quiero morir, señor Stark No quiero morir Muerto el enveneno De alguna forma, Percio sabía De alguna forma, Percio sabía ¡Suscríbete! De alguna forma, perdona Section Sí, de alguna forma, yogue Ah, no estoy bien, vamos a hablar a las mayores Para que en Facebook no me destrinja porque con ese poco voy a bajar, voy a volver dos manos Con ese vocabulario pesado, tenía tanta gente Vamos a ver, ¿qué? Ah, sí, coge, la trinquillo Mierda, pero esto más está en el otro lado, es lo más difícil Bueno, ahora sí, chino, coge Y Rambo, sí, ya tiene poco, bueno, bomba Tiro una bomba ahí para ver Sí, ahora mismo me mató, eh Los compañeros no se están en nada, malo Eh, a ver, vale Ah, bueno, voy para adelante A ver, bloqueé, bloqueé, papá Coge, para ti Damos para esa Coge Uy, los ray me dieron Amigos míos, ¿qué? Pues no hacen nada, mano Quiero morir otra vez, no Vengan por al lado Solo, vamos ahí Tengo miedo Tengo dos antes Tengo dos antes mis dos, mam kind Un escpo, una luna Irrepa team Y a veces cierra sol, como ves ¿Sigues con nosotros? Ah, ok. ¿Sabes qué? Ah, no. Digo Leo, ¿cómo vas? Aquí probando Calurduri, segunda dimensión. Primera vez en español. Al menos la bomba no se disparó. Más importante, tenemos información sobre Percios. Dije que teníamos un trabajo que hacer. Uno no termina, esto recién comienza. Viste Leo que sacaron el skin de Max ZJF en Fortnite, ¿no? Sí. ¿Cómo salió ese ejercicio de memoria? Está bueno. Bueno, según Adler está funcionando. Bell recordó encontrar la información cifrada en Vietnam y casi termina de descifrarla. ¿Algo útil ahí? Algunos nombres. Tal vez pistas. Parque está intentando conectarlo todo. No tenemos mucho tiempo. ¿El equipo ya sabe sobre el percance en Berlín? No, pero si se conecta con uno de los nombres de Bell. Lo averiguarán pronto. No permitirás que pase, Hudson. No digas nada más que lo necesario. Eso jamás fue un problema para mí. Refugio a la ciencia. Terminamos de analizar los nombres que Bell encontró en Danang. Uno en particular resalta. Anton Volkov. Un traficante de armas ruso que opera en Berlín Oriental. Admito que su conexión con Percius nos sorprendió. Tenemos órdenes de capturar o matar a Volkov. Si no podemos llegar a Percius, llegaremos a sus hombres. Bloquearemos sus recursos. Lo obligaremos a salir. Mason y Woods siguen trabajando en Kiev. Así que Volkov es nuestro. Equípense. El MI6 le ha seguido la pista a Volkov por años. Prefiero enérgicamente capturarlo en lugar de matarlo. Él tiene muchas respuestas importantes. Tomo notas sobre tus preferencias, agente Park. La misión es una oxygenable. Miseras secundarias opcionales. Además de la misión siguiente, al D-Block operación Circo Roo, la presión Caos, listo de primitiva de la prevención de la la住a de la Toda la Pola. OK. Anton Volkov. Mafioso, Rusa, Berlín. un gobierno extranjero, que era de república de la gente y el gobierno extranjero veste de prostitución, tráfico de drogas, venta de armas ui, el mansino es como muy bueno voto de Frank Krauss son estos 2 Antón Nicolás y Frank Krauss No podía ver nada en París durante 10 años de su graduación por lo menos su expresión hace su nombre ta 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 vamos a para captura iniciar misión Volkov lidera a los rusos que se mudaron a Berlín Oriental cuando levantaron el muro en el 61. Este tipo tiene conexiones con cárteles a lo largo de Europa y América. Neutralizarlo no solo dañará a Percius, sino a la organización global. Es un pez gordo. Y aquí está nuestro pececillo, Franz Krauss, uno de los mensajeros de Volkov según el MI6. Mañana por la noche va a realizar una entrega con Volkov. Nos infiltraremos en Berlín Oriental en metro. Una estación fantasma al otro lado del muro tiene el punto de acceso que necesitamos. Desde ahí veremos entrar a Krauss a la ciudad. Cuando Volkov aparezca, es capturar o matar. No, no, Leo, Kratos. Kratos no lo tengo. No sé, no lo compré. Está bueno, pero no creo que lo compre. Por el Masterchef. No sé, de pronto. De pronto. No sé, no sé. De pronto sí, de pronto. Ojalá saquen a Doom. Si sacan a Ledger, de una. Este sí lo compré, de una. Yo creo que lo van a sacar porque... Microsoft es dueña ahora de Doom. Imagino que lo van a sacar. Adler, el vagón trasero está despejado. Pueden avanzar. CYBERPONK. No, yo... No, fíjate, no lo he jugado. Por ahí estuve viendo que... Que unos trailers y unos videos y... Me parece interesante. Pero no, 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 yo no creo que lo compré por ahora. Voy a jugar ahora... El Call of Duty que lo compré antes de EA. Ante EA. Y... Me parece Maradona, ¿verdad? Eh... Si sacan... Player Punk, no, no, yo no creo que lo compré. Yo supongo que estamos todos en Rusia, ¿o qué? No, estamos en... Como en Berlín, como en... Por ahí hay que... Alemania, creo que. Esto es como alemán, esa vaina. Ok, vamos pa' esa. Creo que es Adler. Ok. La diga, patrón. A la siguiente estación. Él y yo rastrearemos a Kraus. Bien. El tren va más lento. A trabajar. No, no. Gracias a Beleo. Saca esta compañía Fortnite... Y... Lo que quieren plata. Gracias. Y... Quedaron a Martichir. Que sea Microsoft. Baaah. Los que no van a sacar a Doom. Mira que hay un tumor que va a salir Doom en... 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 Fall Guys. Ajá. ¿Esto es plata? Yo creo que Microsoft no se vaya a quedar con ese parcelito. Con esa plata. Bueno, ¿esto qué es? Esto es un metro aquí, ¿verdad? Y acá no. Con la patrulla. Me quitaron las armas. Ay, no tengo nada. Vamos a probarlo para ver. Vamos a probarlo para ver. Espero que no. Vamos a hacer la prueba. Ojalá que no se me acabe el tiempo. Vamos a ponerme aquí. Y voy a activar el Ray Tracing para verlo. Ajustes. Gráficos. Ray Tracing. Trasado de rayos. Yes. Que vamos a ponerle Ultra. Alta. Ultra. Ultra. Trasado de rayo de inclusión. Ultra. Apply. Se miren los frames. Como baja automáticamente. No. No veo diferencia. Ray Tracing activado. Yo lo active. Vamos a ver. Ajustes. Gráficos. Ray Tracing. Sí. Lo activé. Fuera del avión. Ok. Vamos a ver. Ay. Me mato el hombre porque está viendo el paisaje. No importa. Vamos a bajarle un poquito a ese Ray Tracing porque eso consume muchos recursos. Vamos a quitar ese Ray Tracing. Voy a ponerla en medio para verlo. Medio. Medio. Apply. ¿Tú la patrulla? Ahora sí. Seriamente. Así vamos. A mí me gusta mi performance. Mi performance. Quitarle ese Ray Tracing. Le quita mucha potencia a la máquina. Se me gusta mi performance. ¿Qué es mi performance? Hay que hacer... Mata a su hermano. Me mide. Escudo humano. 12 metros. De ahí. De ahí, de ahí. mexen. De aquí. Reshy. De aquí. De ahí. De ahí. De ahí. De ahí. Usa arma silenciada para mantenerse guiado, ok, vamos, cuál es la arma silenciada aquí? Mp5 Cuál es la arma silenciada? Mp5 Le pondrá silenciadores así, no tengo ni idea Este parece al cuento de Doom, mire La iluminación, parecido Para allá, para allá Ok, para acá, ah, que subí por ahí No, voy a abrir Todavía me confundo con la tecla Oye Mierda, sígueme Trabajo para el ferrocarril Déjame mostrarte mi identificación Estás bajo arresto Al suelo, el área está fuera de los límites Espera, espera, espera Cálmense De seguro podemos resolverlo Me dispararemos si no haces caso Al suelo, abajo, ahora Ya Ya Excelente Limpiemos esto ¿Cuál es su cuerpo? No L roofs kan есть La luz pasará por el punto de control pronto. Vamos a la azotea. Creo que el Ray Tracing Fortnite es lo mismo. Le quita... Le quita... Por ejemplo, mi tarjeta. 144 frames. Me la deja con 80 frames. 70. No me gusta. Simplemente por tener unos bonitos reflejos. No. Yo lo detengo desactivado. Es como en la cárcel. Hay que saber cómo cerrar un lugar. Lo reconozco. Es como en la cárcel. sincronismo vertical, algo así, pero no es 100% fluido como yo quiero, ya, después miraremos eso, bueno, eh, donde está la posa, Vigila el punto de control, Krauss cruzará por él en cualquier momento, un te control, un te control de Krauss con cámara, oprime, trabaja para cambiar la cámara, ok, rayos, hay más seguridad que de costumbre, ah, ya, ah, ya, todavía está, está bueno, es un cole, ah, ya, es uno, cerca del punto, el tipo del maletín, es él, el maletín, el maletín, el maletín, ah, está de maletín, tipo de maletín, tipo de maletín, pasará, ah, aquí, ok, será aquí, Tienen unos panes, mira, esos panes son sabrosos, yo los probé cuando estuve en Rusia, son sabrosos esos panes, son como, ahí no son como picantes, y ahí no son como tarlados, y ahí no son dulces, bueno, ah, creo que hay que hacer aquí ahora mismo, dígame, ¿estamos o qué? ¿ahora qué? te vas a por acá, me imagino, ok, tres ah, qué casi ahora, ¿qué hace? ¿disparamos o qué? oye, ah, sí, se formó la guerra, ¿despértido o qué? Vigila el punto de control, Krauss cruzará por él en cualquier momento, busca a Krauss con tu cámara, ok, vamos a ir a Krauss, vamos a ir a Krauss, podría perder su reunión con Volkov, Cerca del punto El tipo del maletín ¿Ese? El tipo del maletín ¿Cuál tipo de maletín? No lo veo Si me están diciendo ahí ¿Alejar zoom? ¿Alejar zoom? Tomar fotos Yo tomé la foto ¿Ahora qué? ¿Y cuál es la misión? ¿Qué hay que hacer aquí? Identificar a Frank Krauss Bueno, ya lo identifique ¿Y ahora qué? Mira la misión Tienen que buscar a Frank Krauss Ya lo identifique Con la cámara Estaba aquí Le tomé una foto ¿Y ahora qué? ¿Qué hace después? ¿Era dispararle o qué? Ok, vamos a dispararle para ver Nada, no maten ni ir a Krauss Ay Vigila el punto de control Krauss cruzará por él en cualquier momento Busca a Krauss con tu cámara Hay más seguridad que de costumbre Si detienen a Krauss Podría perder su reunión con Volkov Supuestamente Krauss está aquí Sí Cerca del punto El tipo del maletín ¿Es él? Bien hecho, es él Eso es caro Ajá, ¿ahora qué? Ah, ok Empecé ahí Esto tenemos un óptico bacano, eh Esto tenemos un óptico bacano, eh Conmigo Ok, ok Ok, ok Lázar y yo estamos en el punto de extracción esperando a que llegues Recibido Sabemos que Krauss y Volkov se reunirán en el bar cruzando la calle Ve con el contacto de Hudson ahí No paraguas azul Yo me quedaré afuera, Vigila Rago azul El señorita No he vuelto, es el señorita, no No.... mirale la cara de cerca esta muchacha paraguasul el contacto lleva un paraguasul ah ok buenas noches señor en que puedo servirme una berlina paisa por favor audio fuerte y claro esperemos a volcob hodson no me dijo mucho solo que estas tras volcob quien sabe es como un fantasma supongo que no mas de un día krauss estuvo en la stasi pero no dejes que su apariencia te engañe es un asesino secuestraron a uno de mis informantes en un barrido aleatorio a dos cuadras de aquí la stasi debe suponer que hay mas cerca debo pedirte un favor no resistir a las torturas por mucho debemos rescatarlo o silenciarlo lo tienen aqui y 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